saludos mi gente por aquí estamos en esta hermosa vista de esta montaña son todos bienvenidos a esta nueva aventura que le traigo hoy la aventura de pesca allá al fondo se alcanza a ver el río para donde voy pero bien bien abajo está así si ustedes lo ven a ese puntico azul o gris que se ve allá abajo para allá voy a los avos quédense ahí con esa hermosa vista y no se despegue acuérdense de mirar el vídeo completo de meso apoyo por favor con el me gusta el dedito siempre arriba comentando el vídeo porque si te lo comenta hace saber que si le gustó mi vídeo ya lo saben será será en un rato cuando le bajen río que le estaré mostrando el lugar donde voy a pescar observen ahí se alcanza a ver mejor a bastante lejos para llevar para allá voy con dios por delante ser ven que es que montaña más hermosas bueno señores ya estábamos aquí en río ya bajé ahí está el río por ahí baja el caudal del río allá se alcanza a ver un torito que está braviando ahí quieren que hermosa esas montañas ahí estaré haciendo unos cuantos tiros que a ver si quiere explicar el pez luego subiré para allá puede esa curva para allá hay unos charcos buenos vamos a ver si el pez hoy quiere picar vamos a ver manténganse bueno esta sequía tiene los ríos bastante bastante se observe todo eso que se ve arena para acá todos todo esto era algo en este charco otro no estaba lleno de agua está pegado a la orilla y miren qué playa de arena el charco está bien vacío lo que conocen este charco aquí y lo miran así por vídeo no lo conoce de tan cambiado que está aquí había mucha tilapia bueno de buen tamaño pero casi siempre por esta zona que explicaban ahí en detrás fuera de tal arena estaba lleno de agua y para que ha picado más ya quitó bastante vacío de agua aunque no deja de llevar mucha agua porque este río es un río fuerte pero está muy flojo de agua bastante flojo está y no he visto peces que era dios y haya y quieran picar observen qué abecita ahí está buscando comida a la orilla de ríos está en la naturaleza preciosa hermosa no se recrea la vista observando la creación de dios miren qué bello se ve ahí no sé directamente el nombre de esa ave si alguno de ustedes sabe el nombre déjenme en los comentarios por favor bueno tengo un buen rato aquí no he sentido más que una sola picadita es una pequeñita en ese narco lo único que está picando aquí es el mosquito ve como tengo la capucha por los mosquitos demasiado mosquitos aquí observen ahí estoy tirándole para allá abajo que era dios y aparezcan tilapias todavía aquí porque aquí había buenas tilapias no sé si la han acabado pero había buenos peces ya lo saben manténganse ya lo saben manténganse estaba andando ahí te prepararon pequeña parece siente muy leve la picada está pequeña y comiendo y era dios que queden grandes todavía en este charque y quieran comer abejaros son son bastante delicadas estas tilapias aquí si sienten algo que le frena ahí no me lo dejan sigan ahí patinando patinando una pequeña patina 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 la cara que la trae o es basura que trae se entompeza o no se entompeza o es basura no me jalan se entompeza pero no me jalan viene para arriba en la corriente viene una tremenda pilafera de la iguai que ya la vio y sabe como dice un amigo mío en Titor ese es el momento que uno sabe si reírse o llorar dios mio que animal era ese una tremenda tilapia colombiana de esa rosada wow pero gloria a dios que dolor yo no se como es tilapia solto porque mire fue en ese anzuelo un anzuelo numero 12 y cuando yo la veia que la traia hasta entorta la garganta parece que cuando yo lo clave no lo clave bien y se solto ya con dios por delante vamos a ver si si se pegan las otras que hay ahí sigan mirando bueno hay otra dándole aquí vamos a ver si esta es de la grande y la puedo sacar que esta la dejó esta ahí dándole todavía vamos a ver si era dios y la ala se siente buena la picada parece que la dejó cualquier cosa le muestro bueno ahí salio la primera viva dios que ya me estrené pero todavía siento el dolor de esa tilapia que se me fue aquella tenía como 4 de estas una vajita delante de aquella esta tiene mas de una cuarta ya lo saben manténganse bien ahí esta ay 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 gracias al señor que par que pale miren gracias a dios jajaja ese grande el de arriba es es tiene como libra y medio libra y cuarta por ahí entre las dos tienen no entre las dos tienen como 3 libras de 3 libras para allá pasan entre las dos dios gracias muchas gracias amigos por mantenerse pendiente con fe yo tenía fe con dios por delante yo voy a sacar peces buenos sigan ahí mi gente una vez me voy a sacar y a nadie me voy a sacar e iré que bañado todo cuando lo fui a levantar pesaba demasiado y rompió en ahí se le rompió en algo no lo levanté pero grande si ese animal lo malo que se fue con un anzuelo en la boca es lo único malo o sea mire ahí lo rompió y eso con un anzuelo de 10 libras que tengo usando nuevecitos anoche fue que lo preparé ese anzuelo un anzuelo de 10 libras ya te puedo saber si la tilapia era buena pero gracias a dios me dio el gusto de jalarle ahí vamos para en dios tengan fe ahí con dios por delante vamos a sacar más grande bien bueno ahí saqué una negrita una madame está bonita esa para la fritanga de la mañana dios me dientes ya lo saben mantén así ahí bueno está cayendo la tarde ya y el pez no ha vuelto a picar más como de las 12 a las 12 y media ya van a dar las 5 de la tarde mire ya hay sol se ve poco por ahí la montaña se ocultó ella por atrás la montaña por aquí en esta hermosura miren qué belleza se ve esa agua bajando señores acabé de hacer una fritanga en batata con salami ahora se lo muestro ahí está batata frita con salami por la mañana dios mediante reiré el pescado hoy aquí todavía en el mismo pozo voy a tirar la noche a ver que era dios y pique un buen pez ya hay una buena esquina que puede alojarse una buena anguilla ahí como también la carpa común pueden alojarse ahí bueno decidí que me voy a ir porque no vale la pena que yo me quede amanecer aquí el pez está tan mal comedor no vale la pena que yo me quede aquí pues ya ustedes pudieron ver solamente se me pegaron 6 de las 6 tengo 4 en algún momento la muestro pues si no vale la pena que haya aquí pero no quiere picar esas fueron las únicas que llevo para allá es un colombiano de buen tamaño es las dos que se me fueron fueron eran grandes había una que tiene casi doble de esa esas dos tan buenas y esa vieja quita pues bueno muchas gracias por acompañarme en esta aventura gracias por estar conmigo en todo este recorrido que estuvo para acá ahora me toca subir esa loma que está allá esa loma que se ve allá atrás me toca subirla ahora ya lo saben será hasta la próxima espero en dios que lo hayan disfrutado chao chao